La Mitzvah de Shabbat La Mitzvah de Shabbat La Mitzvah de Shabbat Es una provisión separada No que hay que hacer todas las provisiones juntas Sino cada una separada O segundo motivo para decirme que el que prende fuego en Shabbat Es una provisión de laf y no es una provisión más grande Por ahorita la pregunta entra Tanto para este motivo como para el otro motivo ¿Para qué me lo necesitas decir ahorita? Si todo el motivo que me dijo esta palabra es para enseñarme Que el Mishkan no se puede construir en Shabbat Con la primer paso que alcanza Si la Torah me dice Shabbat es prohibido trabajar Y me dice el Mishkan no se puede hacer Yo entiendo que no se puede construir en Shabbat No solo eso Todas las prohibiciones de Shabbat Nosotros la aprendimos del Mishkan ¿De dónde nosotros sabemos que no se puede hacer las Melajot de Shabbat? ¿Qué cosas son prohibidas hacer en Shabbat? La Torah no dice que es prohibido De lo que la Torah puso el Mishkan al lado de Shabbat De ahí aprendimos Todo lo que se hacía en el Mishkan No se puede hacer en Shabbat Y la pregunta es ¿Por qué de esa manera La Torah me enseña Qué es lo que está prohibido hacer en Shabbat? Y la Torah no me dice Claro, esto y esto Esto está prohibido hacer en Shabbat ¿Por qué la manera que la Torah eligió Traerme las prohibiciones de Shabbat Es de esa manera? ¿Por qué no traérmelo de una manera más peshuta? Sobre todo esto Se podría decir La persona tiene una naturaleza Que él asocia Cuando él La Estadana Mishkan en este momento En la construcción del Mishkan Era algo muy grande Porque Moshe Rabenu Bajó de la Arsina Y después de la tercera vez que bajó Después de Yom Kippur Que Borolan perdonó Y bajó con la nueva noticia Borolan perdonó Pueden construir el Mishkan Era algo que a Mishkan Estaban esperando Querían ver A ver qué dice Moshe Rabenu Era la noticia buena Para la salvación de Amiskan Era algo que esperaron mucho a Mishkan En ese momento Viene Moshe Rabenu Y les dice La mitzvah de Shabbat Amiskan ven la importancia de Shabbat No solo eso Cuando tú le dices a una persona Fue la construcción del Mishkan En Shabbat no se puede hacer La persona entiende la importancia de Shabbat Con eso también se explica Por qué la Torah Tantas veces repite la mitzvah de Shabbat Porque la persona Necesita entender La importancia de esta mitzvah Yo quiero que la persona Entienda la importancia Ahorita la pregunta es ¿Por qué es tan importante Shabbat? Hasta tanto Está escrito en el Iabet Si una persona en Shabbat Nosotros sabemos No se puede pedir por un enfermo Por eso nosotros decimos Shabbat y milizok Que en Shabbat No se puede pedir tefilah Es lo que decimos Cuando se dice un Mishkan Ahorita cuando un enfermo Es pikuach nefesh Según la Alaha Se puede pedir en Shabbat Vinieron muchos a Jorunim Y dicen No diga Shabbat y milizok Porque ¿Qué es Shabbat y milizok? Hoy es Shabbat Y no se puede hacer tefilah Eso es mentira Si es un enfermo Que tiene Shpikuach nefesh Se puede pedir El Iabet dice No decirlo Porque el Shud de Shabbat Tú al recordar Shabbat En tu tefilah Ese mismo Shud Puede ser que le traiga salvación Al enfermo Y la pregunta es ¿Por qué es tan importante Shabbat? Que trae salvación Trae verajá Cada persona que tiene problemas Si recibe aumentar en Shabbat Todos sabemos que eso Le trae verajá Y Yeshua ¿Por qué es tan importante el Shabbat? Lo que hay que saber Que Shabbat Es la base de la emunada Un yud Si la persona El cuidar Shabbat Y lo cuida de una manera correcta Es la base de la emunada Por eso Shabbat Es dejele Tanto recordar la salida de Egipto Y recordar la creación del mundo Tienen los dos Que eso es toda la base de un yud Saber que Borolam Creo del mundo Saber que Borolam Nos sacó de mitra Y todos nosotros dependemos de él ¿Por qué? Si un día a la semana La persona hace una parada Dice yo dejo de trabajar Dejo de hacer Lo que yo necesito Hacer diarios Si no yo empiezo a trabajar Ahorita para Borolam Lo único que pienso es en Torah Como dice La persona para todo Hace una parada Y empieza a pensar en Borolam Esa es la base de la emunada Él entiende que Borolam Hace todo La persona en el camino de la vida Se va olvidando las cosas Pero si él hace una parada Y piensa en Borolam Ese cambio que él hizo Le da mucha fuerza Para entender Y tener 100% La emunada Tener la emunada correcta Y siempre saber Que Shabbat es una cosa Muy importante Que nos puede llevar A muchos de judíos muy grandes ¡Suscríbete al canal!